¡Hola chavales! Por lo que estén bien Hoy estaré reaccionando al último trailer Que acaba de salir hace 2 horas o 3 de Sword Art Online, ya lo traducieron al español Así que perfecto para mi Y si, resulta Que el último trailer Nos muestran como Kirito abre los ojos Ahí está en su modo Modo hacks, como ustedes le dicen Con sus ojos amarillos, y eso que significa Que si tiene los ojos amarillos, está subredido Así que, vamos a ver Si en este trailer muestran ya Kirito despierto Peleando o whatever, porque Espero que sea así, si no, pues maldita sea So, vamos a ver quién pasa En este trailer, espero que les guste Recuerdos ¿Despertarías? Oh, sabía que lo iba a decir ¿Tú? El mejor espadachín de todos Oh, nuevo opening No, yo creo que este puede ser el ending Oh, Mercuri, Mercuri Mercuri está Endemoniado Mercuri está endemoniado Él, él se refiere a ese, sí, ese Menos que, menos que Acumulado una fuerte imagen mental de él ¿De quién? De Pector Oh, el opening ¿Sabes cuántas veces yo he visto el trailer anterior Por escuchar este opening? Oh, la Heikate La fuerza para luchar Podré volver a mi ser querido Oh, oh, no Wow, wow ¡Despierta, Kirito! Oh, dime que se va a despertar O sea, obviamente se va a despertar Pero me lo van a enseñar en el trailer Oh, oh, no No me hagan esto ¡Yujiyo! Kirito Kirito Oh Ah, no me mostraron a Kirito despierto Ah, pero me mostraron a Yujiyo No Eso me dolió Eso me dolió Escúchala a Yujiyo de nuevo Maldita sea Cuando Alice dijo que 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 Kirito era el más fuerte o algo así Que era el espadachín más fuerte Nah, yo creo que Yujiyo es más fuerte que Kirito Por eso lo mataron Es que no podían tener dos súper fuertes Nah, pero Hablando claro Yo creo que yo prefiero mejorar a Yujiyo No, bueno Es que me gusta el elemento hielo Y pues Yujiyo tenía elemento hielo Así que Yujiyo era Top In my heart Pero Pero Se viene bueno Se viene bueno Wow Y esa fue la reacción al trailer final De Surah Online What of Wonderworld Estamos A ley de nada Está vuelta a la esquina Si eres nuevo por el canal Te recomiendo quedarte Porque pienso reaccionar a toda la serie Tanto Recero Y todo lo que Casi todo lo que se viene En esta próxima semana Ahora en julio No pienso reaccionar Si eres nuevo Te recomiendo quedarte en el canal Y wow 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 Que dolor Que dolor Wow 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 Gracias por ver el video.